La luz del día nos dio, levántate ya, no amas, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio, levántate ya, no amas, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio, levántate ya, no duermas, mira que ya amaneció. Con un polvo y otro polvo, se formó una polvareda, con un trago y otro trago, se formó una borrachera. La luz del día nos dio, levántate ya, no duermas, mira que ya amaneció. La luz del día nos dio, levántate ya, no duermas, mira que ya amaneció. La luz del día nos dio, levántate ya, no duermas, mira que ya amaneció. Feliz, danos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar. Feliz, danos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar. Ya viene amaneciendo ya, la luz del día nos dio, levántate ya, no duermas, mira que ya amaneció.